Una de las cosas que más me gusta de esto que hacemos es que tenemos la capacidad de poder decir lo que pensamos. Es una cosa que habitualmente no encontramos ese espacio. Tú estás en el instituto, estás en la universidad, estás en el colegio, y cuando te pones a hablar, el profesor que dice, ch, niño, cállate. Sin embargo, el rap lo que te dice es lo contrario, es habla, cuenta cosas. Estamos en una época que sabéis que es bastante complicada. Es una época en la que de repente nos engañan. No sé si os habéis dado cuenta, pero en el sistema... Y lo sabes, y lo sabes. Sí, hay una diferencia importante, tiene razón, sí, de verdad, acepto. Pero bueno, mirad, en el sistema judicial que hay en España, hace años que está prohibido el castigo físico, lo sabéis, ¿no? Tú no puedes hacer nada, nada, para que después de un juicio, con un juez, con un abogado, con fiscales y con todo eso, después de no sé cuantísimos meses, te puedan pegar, ¿no? O te puedan clavar algo. No hay nada suficientemente malo como para que te peguen. Bueno, según las leyes internacionales, se dice que la migración no es un delito. No es un delito. De modo, pero sin embargo, sí aceptamos que gente que intenta migrar, asaltarse una valla, sin haber hecho ningún delito, sin haber tenido un juicio, se le pueda clavar cuchillas, que ahora llaman concertinas y se quedan tan anchos, ¿no? Yo creo que hay que llamar la atención sobre este tipo de cosas, porque lo que hacen esto, lo que ponen las leyes, igual que no les importa a aquellos que se clavan las cuchillas en las manos, tampoco les importamos a los demás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de entender que efectivamente no nos engañan, aunque ellos mienten, ¿no? Suéltalo. ¡Ajá! Eso es así. Mienten. Enten que es el televisor y nos hablan con total corrección, pero dicen tener la solución y luego... Mienten. Nadie les cree y con razón, porque nunca cometen un error. Ellos intenten verán la solución y luego... ¿Lo sientes? ¿Ah? Hay algo ahí dentro que hace un... 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 Un...